Buenas noches con todos, soy Eliea Benítez de Ecuador. Bueno, el día de hoy quiero compartirles con ustedes por qué APL, qué fue lo que APL hizo en mi vida y por qué cambió completamente la visión hacia la parte natural, un poco a la trayectoria. Yo soy nutricionista holística y, por supuesto, ya estoy más de 20 años trabajando en todo lo que es la parte natural. A mis hijos no les doy nada de medicina tradicional, pero siempre he tenido un problema para dormir. En el momento que llegó APL a mis hermanos, comencé a indagar y a preguntar un poco más cuál era la funcionalidad. Y claro, pues Elías me dijo, mira, prueba con el RLX para la calidad de sueño. Aquí está el RLX, empecé a consumirlo y les puedo decir claramente que no aumentó la cantidad de sueño. No estoy durmiendo 8 horas, nunca lo he hecho, he dormido 5, 6 horas máximo. Pero es una gran diferencia el tú realmente no despertarte en la madrugada, el dormirte a las 12 de la noche e inmediatamente levantarte a las 5, 6 de la mañana tranquilamente. Y comencé a ver los cambios en el estado de ánimo. Ya no estaba tan irritable, ya no me peleaba con mis pobres pequeños mellizos. Dejó de caerse el cabello. Comencé a tener mucha más claridad mental. No estaba agotada todo el día. Y comencé a indagar un poco más la composición de estos productos. Y claro, ahí fue cuando me di cuenta el beneficio no solo en la calidad de sueño, sino también en el estado de ánimo durante el día. La ansiedad, la irritabilidad, esos picos emocionales. Todo eso comenzó a cambiar. Y no era necesario consumir 2, 3, 4, 5 cosas, pastillas, que se suele hacer en la medicina natural. Aquí era solo una grajea, 8 de la noche. Entonces, como en el área de la salud uno prueba con uno mismo, lo probé 3 semanas y dije, bueno, vamos a ver qué pasa cuando lo dejo de tomar. Y dejé de tomarlo y continué durmiendo bien. Entonces dije, no, esto es realmente nutrición celular. Lo que estamos haciendo es nutrir a estas pobres células que han tenido una deficiencia en funcionamiento por alimentación, hábitos. Y ahora lo estoy consumiendo paulatinamente por los viajes, por el estilo de vida. Pero no nos centremos solo en el RLX, que fue a mí donde generó un cambio y comenzar a interesarme más en la línea. Después comenzamos a probar con la gente que uno más quiere. Y por supuesto, alguien muy cercano a mí tenía una enfermedad catastrófica denominada cáncer. Y lamentablemente no es de la línea alternativa y ahí comenzó a hacerse quimioterapia. Entonces, ya investigando todo lo que APL nos proporciona, combine dos productos espectaculares, GRW y HPR. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad autoinmune y el hígado es el órgano que se ve afectado cuando tú recibes quimioterapia. Realmente, adicional al tratamiento que estaba recibiendo de cada 15 días de quimioterapia, bastante invasivo, nosotros sabemos lo que la quimioterapia produce. Los resultados en esta persona fueron espectaculares en el sentido de no hubo caída de cabello, no hubo náuseas, no hubo vómito, no hubo debilidad, no hubo dolor corporal. Durante todos los casi 10 meses de tratamiento, tanto así que le crecieron hasta las pestañas que se sorprendieron diciéndoles si se había puesto postizas y todo esto. Y un día me di cuenta la importancia del héparo, del hígado. Porque a veces solo hablamos del detox, de limpiar, desintoxicar, pero no se dan cuenta ese complemento tan importante que es cuando tú estás en una situación invasiva, en una autointoxicación o en una simple intoxicación alimenticia. Es inmediato como ese producto limpia tu órgano. A esta persona yo no le pude dar el producto una semana porque se me olvidó entregárselo. Y esa semana empezó con dolores de espalda. Empezó con tratamiento, le hicieron endoscopía, le hicieron radiografías de qué estaba pasando. Yo solo le volví a dar el héparo, pararon los dolores, pararon la inflamación. Entonces es un complemento de que ayuda a tu cuerpo a trabajar como tiene que trabajar. Y esa es la tecnología de APL y es lo que me enamoró del producto y es lo que hemos empezado nosotros en Ecuador a dar a conocer, a compartir en niños, en mujeres embarazadas, en personas de tercera edad, la sencillez de poder consumir una grajea agradable, energéticamente fácil, porque lo percibes de otra manera, no como una medicina. Y sobre todo en las cosas que sientes, cómo tu cuerpo se nutre y trabaja como tiene que trabajar. Así que les invito a cada uno de ustedes a que prueben, compartan, conozcan y complementen su alimentación adecuada. Gracias por esta noche.